Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chiapas. En esta carrera, que es la Ingeniería Forestal para la Materia de Plantaciones Forestales, para la clase número 9, yo soy su catedrático, el ingeniero forestal, que es un Prados Coronado. Y en la presente clase práctica, haremos un estudio geostadístico de las variables dasométricas, en concreto lo que vendría siendo el DAP y la altura. Desde el supuesto que la plantación está en una etapa juvenil de dos años. Solamente para dar algunos conceptos muy importantes que iremos desarrollando durante esta práctica, haremos una geostadística, en concreto una interpolación con Kriegen. Generalmente hemos venido trabajando con la interpolación, mejor conocida con IDW, en español, inverso a la distancia. Y bueno, ahora utilizaremos Kriegen, ya que tenemos una gran variedad de datos. Kriegen, bueno, dice, para entender realmente el Kriegen, hay que saber lo que es la interpolación. Como toda interpolación, estamos prediciendo valores desconocidos en otros lugares. Con un método de interpolación, como la ponderación de distancia inversa, ustedes están haciendo predicción sin decir cuán seguro está. Eso es la recomendación de la IDW. Miren, aquí hay un ejemplo. Predecimos el punto púrpura tomando una distancia ponderada inversa de los tres puntos de entrada más cercanos, los valores 10, perdón, de valores de 10, 12 y 10. Basándonos en la distancia, calculamos hasta dónde se llega cada punto de entrada y obtener un valor de 11.1. Y aquí, ¿cómo nos marca? No voy a andar mucho en este, si hemos estudiado, ya que si no me demoraría bastante. El que queremos calcular es este, y lo calculamos simplemente viendo todo lo que tenemos aquí y viendo cuál es la distancia que hay entre cada uno de estos. ¿Esto para qué se ocupa? Eso se ocupa para lo que vendría siendo la geostadística, pero también se puede ocupar para nuestras variables de azonómicas, que en este caso son la altura y el DAP. Otra cosa que es muy común utilizarla vendría siendo lo que son los volúmenes. Y, bueno, existen un sinnúmero de maneras de utilizarla. Yo simplemente les quise dar un breve ejemplo de cómo funciona todo esto. Este vendría siendo un inverso a la distancia. Krigin, en cambio, es un método estadístico el cual ocupa que tengamos muchísimos datos y a continuación vamos a desarrollar mediante una práctica. Ok, miren, producto de nuestro práctico pasado, voy a ir un poquito rápido, ¿qué es lo que hemos generado nosotros? Ustedes se fijan, generamos, en función del diseño de la plantación, generamos cada uno de estos que vendrían siendo mis plantas ya, vendrían siendo ya mis plantas ya establecidas en mi lote. Ahora, hay algo muy importante. Lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, en este práctico voy a utilizar la interpolación para ver o cuantificar cuál es el rendimiento de los DAPs y también de las alturas. Ok, lo primero que tenemos que hacer, estemos estudiantes, es, vamos a apagar esto, y simplemente necesito yo tener lo que vendría siendo un control sobre mi área de influencia o mi área de estudio. Para el presente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde estoy, el semestre, plantaciones forestales, activa práctica, y dónde dice práctica senso. Ah, algo muy importante, esta práctica es por medio de un censo. Ok, y vamos a poner área de estudio. Un momento. Bueno, siguiendo, tenemos que acotar mi área de estudio. ¿Por qué le digo esto? Porque yo voy a hacer una interpolación específicamente en lo que vendría siendo teca. Que es para nuestro caso que nos ocupa. Vamos a ponerle shape, vamos a ponerle lote-teca. Y le damos save file, y le damos, ¿qué hace? Le damos ok. Y este, para no tener tanto cargado, lo eliminamos, y así quedamos. Ahora, fíjense muy bien, estamos aquí, recordemos que estamos trabajando en metros, o sea, en zona UTM. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Muy fácil. Tengo que llamar a mi censo. Práctica. Yo les voy a pasar esta de censo. Tengo que llamar a mi censo. Y voy a esperar que lo cargue. Oja. Bueno, y una vez cargado, lo abrimos. Si ustedes se pueden dar cuenta, este, este censo, es como si hubiésemos tomado los datos de absolutamente todos los árboles que estaban. Bueno, lo voy a hacer así. Bueno. Práctica. Voy a poner así. Y... Creo que es esto. Ahora. Este es el shape que generamos en la clase pasada. Dice plántulas. Y si ustedes se acuerdan, este tenía un código. Este mismo código corresponde a estos que están acá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, muy fácil. Eso quiere decir que cada una de estas plántulas que ya establecimos, que ahorita ya están en la etapa latizal, ya son juveniles, rezamos a un segundo año. Estas, todas esas plantas fueron muestreadas. Aclaro, no sé si ya lo comenté, pero sí aclaro una cosa. Esto es en un supuesto de trabajar con censo. Nosotros los ingenieros forestales rara vez trabajamos con censo. Pero yo creí pertinente que ustedes tuvieran una visión más amplia y ver cómo manejar el censo si en dado caso, dentro de su vida laboral, le solicitan un trabajo como este. Ahora. Una vez que ya les comenté eso, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy aquí donde dice plántulas. Lo voy a quitar y me voy a quedar con la teca de las plántulas. Ahora. Ah. Un momento, estimados estudiantes. Aquí hay un error que no había detectado. Bueno, más bien. No es un error. Vamos a hablar aquí donde dice las plántulas dos. Y la vamos a llamar. Y este de teca lo vamos a remover. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Miren. Yo tengo que hacer una concatenación o un join. Y ese join lo tengo que hacer en función de una columna. Y esta viene siendo mi columna de concatenación. Este es lo que es en C. Y este es lo que yo tengo. Y si yo no tengo ese de código. Pues, voy a tener. No voy a poder concatenarlos. Pero bueno. Vamos a comenzar. Voy a agarrar esto. Y para que yo pueda manejar todos estos datos. Tengo que venir acá. En Option Table. Y le tengo que decir que me lo seleccione todo. Y o sea, parece que sí. Va a tardar un rato. Una vez seleccionado. Lo que tenemos que hacer es muy fácil. Simplemente venimos a Export. Y lo vamos a convertir. Como ustedes bien saben. Nosotros tenemos. Vamos aquí por My Connection. Ustedes tienen que ir. A donde tienen sus. A su carpeta de trabajos. Para mí esta es la mía. Y esta le vamos a poner. Senso. Le voy a poner senso. Así nada más. Aquí tiene que ser en Dbase Table. Una vez le dan Save. Save. Y le ponemos que sí. Ahora. Esta hoja ya no me sirve. O sea que la elimino. Vamos a quitar todo esto. La elimino. La remuevo. Y me quedo con esta descenso. Ahora. Hemos dicho que yo nada más voy a trabajar. Con esta parte. Que es lo que corresponde a la teca. ¿Cómo me doy cuenta que son la teca? Bueno. Primeramente por el nombre. Y si se acuerdan. Le dimos otro tipo de espaciamiento. Le dimos un espaciamiento de 10 por 10. Como ustedes pueden ver ahí. Ahora. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a hacer una depuración de nuestros datos. Vamos aquí donde dice Plántulas. Y fíjense muy bien. Vamos a agarrar. Y donde dice. Selección por atributos. Vamos a decirle. Bueno. Miren. Más fácil. Vamos a agarrar aquí donde dice. Seleccionar por locación. Y vamos a decirle que de Plántulas número 2. Que me seleccione todo lo que está dentro del lote de la teca. Y aquí ya me selecciona. Ahora. Una vez que yo tengo esto. Le damos clic derecho. Y le damos data. Y le damos export data. Vamos a nuestra carpeta de trabajo. Forbill Connection. Semestre. Plantaciones forestales. Dice práctica. Yo creo. Shape. Dice shape. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle árboles. Vamos a poner árboles. Teca. Arteca. Ok. Y le damos ok. Decimos que le exporten. Y para ya no estar. Para ir limpiando. Que no se vea tanto esto. Está donde dice. Removemos esto. Y ya simplemente nos quedamos con lo que vamos a trabajar. Ahora. Aquí hay algo muy importante. Necesito yo corroborar. Cuántos elementos de árboles teca tengo. Y necesito corroborarlo con. Cuántos datos tengo yo. Esto es muy fácil. Simplemente venimos aquí. Le damos open attribute table. Y pueden ver el estrato. El código. Etcétera. 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 Ok. Ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que tenemos. Lo anotamos. Por un lado. Que tenemos. 1698 individuos. Ok. 1698 individuos. Tenemos que ver aquí en el censo. Bueno. Primeramente en el censo. Lo que tenemos que hacer es. Ver. Tenemos que hacer una exportación de los datos. Aquí sí. Seleccionar por atributo. Y. Vamos aquí. Por ese por parcela. Le damos click. Y. Get the value. Y le decimos que. Por. Todos aquellos que sean teca. Y pueden ver. Tenemos. 1698 individuos. Ok. Aquí pueden ver. Todos los individuos de teca. Aquí voy a tener. Un pequeño detalle. Si hemos estudiante. Pero bueno. Aquí donde se teca. Donde se dice. Sport. Y vamos acá otra vez. Y vamos a formar. Una segunda tabla. Una segunda device table. Lo cual nos va a permitir. A nosotros. Darle el manejo. Que nosotros. Requieramos. Voy a ponerle censo. Pero ya simplemente. Este va a ir orientado. A la. Teca. Para saber que solamente. Estuvimos trabajando. En el botón de la teca. Que sí. Y ahora simplemente. Del censo a generar. Lo removemos. Y nos quedamos con el censo de la teca. Miren aquí. Tengo un detalle. Con lo que vendría siendo el código. Yo lo quería concatenar. Por medio del código. Voy a ver si lo puedo concatenar. Por medio del código nacido. Aunque no es lo correcto. De hecho. Yo debería. De tener. Ese código. Debería de ser. Exactamente el mismo. Pero vamos a ver si se logra. Si no. John. John. Y vemos que. Desde código. Desde código. Con los que sí. Sí. No. No se logró. No se logró. Estimados estudiantes. Tengo un momento. Ahorita regreso. ¿No? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar una columna que coincida, la cual para el caso del censo de la teca es el OID, y para este caso de los árboles teca sería el FIT, el 01. Bueno, una vez que yo ya vi una columna que corresponde exactamente, también vamos a revisar. Vemos que aquí tenemos, ¿cuánto? 1698 datos, o bueno, o líneas, y aquí tenemos 1698. Perfecto, tenemos 1697, bajamos y tiene 1697. Bueno, una vez que ya hemos corroborado eso, ahora vamos a verlo, hacerlo muy bien. Le decimos JOIN, y le decimos que sea el FIT con el OID, si me lo reconoce automáticamente. Y bueno, aquí pueden ver como todo esto ya lo hicimos. Ahora, hay algunos, por ejemplo, me voy a quedar, bueno. Ahora, para poder llevar a cabo esa concatenación, necesitamos nosotros, Connection, Semestre, Implantaciones, Dipsetivas, Práctica, Moritoreo, Shape. Entonces, vamos a ponerle que sea árbol esteca, pero que sea el número 2, ya con los datos de cada uno de estos árboles. A continuación les muestro qué vamos a hacer. Decimos que sí, este ya no nos sirve. Ahora venimos, ponemos este, y fíjense muy bien. Aquí tenemos los datos ya, los referenciados. Vamos a utilizar solamente este código, vamos a borrarlo. Es una columna repetida. Este OID, que me ayudó muchísimo. Vamos a borrarlo. A veces por eso es importante no borrar eso. Eso es OID. Objectic. Vamos a borrarlo también. Y nos quedamos con el extrato, que viene siendo la teca. Y no vamos a borrar también este código. El equipo que sigue la parcela de la teca. El IDE y, bueno, yo creo que con estos datos es más que suficiente. Ahora, fíjense muy bien qué vamos a hacer. Vamos a activar la herramienta Geostatic Analysis. Vamos a ver ese Customize. Ese Toolbar. Y... Ya la tengo activada. Le dan a ustedes click aquí. Y me va a aparecer esta parte de acá. Y miren, fíjense muy bien. Ahora, me voy a ir donde dice Explore Data. Y vamos a ir a la opción de Histograma. Y aquí me aparece el Histograma. En Data Source, tiene que estar ese de Arbol.tk2, que ahí es donde están nuestros datos. En Atribute. Por ejemplo, podemos ponerle nuestro Dat. Si se dan cuenta. Y bueno, aquí nosotros podemos ver, mediante el Histograma, y nos aparecen todos nuestros datos, pues los cuales se pueden... Bueno, son estadísticos. Miren. Más o menos es lo mismo. Pero de una manera mucho más que en DAP. Cuando ustedes le dan. Y le dicen que la mínima es 6.128. Miren acá. Y ves que la mínima es 0.28. Aquí podemos ver, mediante el Histograma, cómo está distribuido, pues en función de cada una de nuestras... Bueno, de nuestras clasificaciones de los DAP. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner que tenga 6 barras mejor. Para que se logre apreciar. Y vemos que el DAP de 6.13 hasta 6.6, contamos con esta frecuencia. Si ustedes buscan una transformación logarítmica, una boxcode, pues podría ser. Pero bueno, también si les quieren poner la estadística, no. Y esto a mí me ayuda, sobre todo, a enriquecer lo que vendría siendo, pues todo mi análisis estadístico. Yo creo que con 8 está muy bien. Si se dan cuenta que el máximo de DAP es de 6.47, y de 6.44 a 6.47, contamos con este número de frecuencias. Bueno, una vez que hacemos esto, le vamos a dar aquí, donde dice AdLayu. Esto es para que simplemente, me dan aquí. Y aquí ustedes ya pueden ver cómo se añadió el AdLayu. Ahora, siguiendo con esta parte. Siguiendo con esta parte, vamos a, por un momento. Bueno, siguiendo con esta parte, ahora lo que nos corresponde hacer, para ir viendo toda la geostadística. Venimos aquí, Explore Data. Y vamos aquí, donde dice Voronoi Map. Y en Voronoi Map nos aparece esta parte. Esperemos que cargue. Y vemos cómo, esto es como hacer una interpolación. Voy a hacer una interpolación desde el tipo de vista. Es que, por ejemplo, y aquí hago un paréntesis muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, existen dos tipos de interpolación. Las que puedo hacer mediante herramientas y las que yo puedo ir modificando con estudios geostadísticos. En la presente clase les voy a enseñar algunos detalles, por ejemplo, de cómo hacer Krigging. Pero siempre tomen en cuenta que generalmente, a veces, para automatizar y hacerlo todo mucho más rápido, utilizamos las herramientas las cuales nos ofrecen ya un resultado estructurado con las ciertas normas. Una vez dicho todo esto, vamos a ir donde dice aquí, algo de acá. Esta va a ser mi layer, la cual yo quiero que interpole. Y estamos sobre el ejercicio de DAP. Vamos aquí y donde dice DAP. Una vez después de eso, vamos a ir donde dice Clip de Layer. Y vamos a ir donde dice que simplemente me lo represente dentro de lo que vendría siendo mi lote de teca. Esperemos que trabaje. Bueno, una vez que lo tenemos, vamos a utilizar la media para que en función de la media nos pueda hacer una convalidación. Aquí, recordando el concepto de al inicio, de las interpolaciones, fíjense muy bien. Vamos a buscar una que sea un poquito más factible para nuestro entendimiento de mayor apreciación. Vamos a buscar esto. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa? Las zonas donde está mejor, perdón, donde está mejor, está con este verde. En cambio, las zonas que son más bajas, están representadas con este cuadrito, que es de color rojo. Así es como funciona en realidad. Vamos a buscar una, por ejemplo, así. Algo que sea un poquito más apreciativo. Les comento también, ustedes no tienen que ocupar los mismos colores. Hay libre elección. Yo estoy muy contento con los trabajos que me han estado enviando, pero traten también ustedes de despegar por cuenta propia o esa parte. Bueno, no me gusta ese color porque es un color que llama mucho y no quiero que le quite importancia. No sé, quedamos con este color. Y aquí, ustedes pueden ver cuáles son los mejores lugares que están con azul y también cuáles son los colores que están como en un color crema, por decirlo. Si ustedes quieren hacerlo esto mediante la entropía, mediante el cústler, mediante el cústler, están incluso del estándar, de la derivación estándar está bien. Pero para estos datos siempre mejor. Bueno, o sea, a mí me gusta hacer este tipo de normalización en función de la media. Bueno, una vez que nosotros hemos podido completar con esta parte, simplemente le vamos a dar a export. Esperen un momento. No, no es export. Le vamos a dar a add to layer, add to layout. Y simplemente lo cerramos. Ahora, esto viene siendo parte de los elementos que voy a ir integrando poco a poco en mi mapa. Vamos a verlos un poquito. Y aquí ustedes pueden ver que mediante el... Este es el... El boronoimap. Cómo está representado. Y aquí vendría siendo mi... Histograma. El cual vamos a ir construyendo poco a poco. Bueno, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar por lo que vendría siendo esta clase. En la anterior... Bueno, perdón. En la posterior... Les explicaré de cómo hacer el crigging. Este simplemente viene siendo la parte A. Para no hacer unos videos tan largos. Saludos y... Hasta luego.